¿Qué tal hermanos? Felizados para todos, que Dios les bendiga. A mí me tocó compartir un pensamiento de la Escuela Sabática desde la pregunta 12 en adelante, que habla acerca de la condición del mundo durante la segunda venida de Cristo. Obviamente Cristo compara al tiempo final con la condición de la época de Noé y con la condición de la época de Lot, de Sodoma y Gomorra. Y algunos pasajes bíblicos que menciona la Escuela Sabática que me gustaría compartir con ustedes. El primero se encuentra en Lucas capítulo 17 versículo 28 y nos habla acerca de la corrupción por la cual Sodoma y Gomorra fue destruida. Y Jesús al comparar con Sodoma y Gomorra y con los días de Noé va contrario a todos los conceptos religiosos modernos. Hay muchos conceptos religiosos modernos en las iglesias de que el mundo se va a convertir, de que va a haber una nueva era, una conversión universal, sobre todo en el romanismo se enseña esto. En las religiones orientales también se cree que va a comenzar o que ya comenzó la nueva era de Acuario, una nueva era donde todo el mundo se va a convertir, va a haber un despertar espiritual. Y algo de esto va a haber en realidad, porque en el tiempo final el mundo no va a ser ateo, todo el mundo va a creer en Dios, pero en la construcción que haga el anticristo acerca de Dios, con un carácter distinto al que está en la Biblia, con leyes distintas a las que están en la Biblia, pero en el tiempo final van a ver, la gran mayoría no van a ser ateos, van a ser creyentes, pero van a estar creyendo en un Dios falso. Por eso es tan importante aferrarnos a la Sagrada Escritura, para conocer el carácter de nuestro Creador, y conocer su palabra y sus leyes. Entonces nos dice Lucas capítulo 17, verso 18, cuál era la condición de su Homa y Gomorra. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Y en otras partes dice, se casaban y se daban en casamiento. Todas estas actividades que mencionamos acá no son pecaminosas en sí mismas. O sea que no era malo comer, o beber, o comprar, o vender, o plantar y edificar, y mucho menos casarse. Sin embargo, esto se refiere a una perversión de esas cosas que Dios había creado, y una idolatría en la que había caído la humanidad, en este caso Soma y Gomorra, la ciudad de Soma y Gomorra, una idolatría, ¿no? Terminaron adorando a las cosas en sí mismas. En vez de agradecerlas al Creador, ellos pusieron esos objetos materiales, lo que compraban y vendían, la comida, el matrimonio o el sexo se había pervertido. Todas estas cuestiones terminaron siendo una maldición más que una bendición. Y Soma y Gomorra tenía una característica de que era un lugar próspero, es decir, era un lugar donde no le faltaba nada. Esto lo dice Ezequiel capítulo 16, versículos 49 y 50, donde se nos dice lo siguiente, He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia, e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité, dice. O sea que ellos tuvieron abundancia de pan, o sea ellos tenían prosperidad económica, ellos tenían todo lo que necesitaban, y esto es muy importante porque el pecado no tiene excusa, si bien estar en la pobreza tampoco es una excusa para decir que vamos a violar la ley de Dios, ellos tenían menos excusa todavía, porque tenían abundancia de pan, y esta abundancia de pan lo que causó fue ociosidad, y esa ociosidad los llevó a recrearse en el pecado y a endurecer sus corazones, al punto de que ya no les preocupaban ni los menesterosos ni los afligidos, o sea sus corazones se volvieron superficiales, materialistas, se olvidaron de lo que era el amor al prójimo, la compasión, y por lo tanto obviamente ellos se volvieron sus propios jueces, porque ellos al abandonar la compasión, ¿qué compasión podían reclamar ellos mismos de parte de Dios? Evidentemente ellos mismos labraron su propia ruina, pero acá vemos algo importante, algo interesante, la corrupción y la maldad que había en Sodoma y Gomorra, no tenían ningún tipo de excusa, no tenían ningún tipo de justificativo, ellos tenían todas las bendiciones de Dios, pero decidieron glorificarse a ellos mismos, en vez de glorificar a Dios, y en el tiempo final va a suceder lo mismo, o sea las naciones, los pueblos que se van a rebelar contra Dios, que van a rechazar el mensaje, lo van a hacer sin ningún justificativo, porque Dios les da constantemente sus bendiciones, como dice la palabra, que hace salir su sol sobre buenos y malos, y llover sobre justos e injustos, o sea que aún a los injustos Dios les da, el sol y la lluvia que prosperan los campos, y que les da abundancia de pan, y sin embargo el ser humano decide no reconocer esa benevolencia del Creador, y su corazón se va endureciendo cada día más, sin embargo nos dice 2 Pedro 2, 6-8, que Sodoma y Gomorra tuvieron la oportunidad de recibir el mensaje, hubo un remanente fiel, que era Lot en este caso, que era justo delante de los ojos de Dios, él realmente quería hacer la voluntad de Dios, cuando él fue a Sodoma y Gomorra, la condición no era totalmente deplorable, tenían todavía esperanza, recibieron testimonio de parte de Lot, sin embargo sus corazones se endurecieron, así que Dios decidió sacar a Lot y a su familia de aquel lugar, para poder destruir Sodoma y Gomorra, y dice 2 Pedro 2, 6-8, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza, y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impidamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inícuos de ellos, o sea que, ellos tuvieron la bendición de Dios, ellos tuvieron el testimonio, de un hombre justo que vivió en medio de ellos, y Dios ya no pudiendo hacer más nada, tuvo que sacar a Lot de ese lugar, complementando a estas palabras de Cristo, que hablan de los días de Lot y los días de Noé, Hebreos capítulo 11 versículo 7, nos dice, cuál fue la clave de la salvación tanto de Noé como de Lot, o sea, por qué ellos pudieron sobrevivir a esa generación impía, a esa generación perversa, entonces Hebreos 11 7 nos dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios, acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca, en que se salvase él y su casa, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia, que viene por la fe, dice que fue la fe, o sea la confianza en algo que todavía no se veía, lo que le impulsó a prepararse, con temor preparar el arca, con el cual se salvó él y su casa, se dice que por esa misma fe, condenó al mundo, fíjense que fue lo que movió el corazón de Noé, y en este caso el corazón de Lot también, al preservarse de alguna manera apartado de esa impiedad, porque en su corazón él seguía adorando a Dios, aunque estaba en el lugar equivocado, no tuvo la fuerza de voluntad para salir por sus propios medios, eso es verdad, Dios lo tuvo que sacar prácticamente a la rastra, sin embargo, ¿qué fue lo que les mantuvo con la vista puesta en el Dios misericordioso? la fe, ellos se aferraron por la fe a la palabra de Dios, y a las promesas de Dios, y a pesar de que su entorno era tremendamente perverso, dice que por esa fe, ellos condenaron al mundo, ahora, la lección de Escuela Sabática lanza una pregunta al final, y nos dice, comparando estos días finales que estamos viviendo, con los días de Lot y los días de Noé, y nos pregunta si Jesús va a hallar fe en la tierra cuando venga, esto está en Lucas 18 versículo 8, dice, cuando venga el hijo del hombre hallará fe en la tierra, y cuando vemos los ejemplos, fue una minoría la que escapó de Sodoma y Gomorra, fue una minoría la que escapó del diluvio, y esto nos tiene que dar más o menos un panorama, de que en realidad no va a haber una conversión universal, en realidad no va a haber un momento en que todo el mundo se va a convertir, la gran mayoría de las personas van a rechazar el mensaje, la Biblia lo menciona al camino de salvación como un camino angosto, sobre el cual van pocos, y sin embargo el camino del mundo es un camino ancho, sobre el cual la mayoría va, también Cristo llama a su pueblo o a su iglesia manada pequeña, y esto tiene que ver con algún designio de Dios, de que quiera excluir gente simplemente, como que Dios ya estipuló o determinó que una minoría solamente se salve, no, esto tiene que ver con el conocimiento de Dios, con la onisapiencia de Dios, que ve el fin desde el principio, o sea Dios tiene la capacidad de ver el fin desde el principio, pero las decisiones personales de salvarse o de perderse, nos pertenecen a nosotros, nosotros podemos formar parte de la mayoría que se pierda, o de la minoría que se salve, pero esa es una decisión netamente nuestra, un ejemplo sencillo que podemos dar, supongamos que ustedes están peleados con alguien, o en realidad tienen que ir a hablarle o decirle algo, a una persona que tiene mal carácter, y que ustedes saben que va a reaccionar mal, porque esa persona no simpatiza con ustedes, esa persona siempre los trató mal, siempre los despreció, entonces ustedes van, y ya saben de antemano, y lo escriben en un papel, va a rechazar mi propuesta, o va a rechazar mis disculpas, o me va a rechazar, lo escriben en un papel, van y dicho y hecho, ustedes lo conocen, esa persona los rechaza, los saca corriendo, entonces significa que ustedes determinaron que esa persona les rechace, no, fue su decisión, solo que ustedes sabían de antemano por conocer a esa persona, que iba a rechazar ese mensaje, entonces Dios con los hombres es de la misma manera, Dios sabe el fin desde el principio, pero la decisión personal de salvarnos, o de perdernos, nos pertenece a nosotros, nosotros tenemos que ser por la fe, igual que Noé, igual que Lot, parte de esa minoría, que entre en el arca, que salga de Sodoma y Gomorra, que salga del pecado, por la fe solamente en sus promesas, vamos a ser movidos a actuar, vamos a ser movidos a prepararnos, a ser provisión, para no depender tanto de este mundo, para no depender tanto de las cosas de este mundo, que son cosas buenas, comprar, vender, comer, beber, cazarnos, todas son cosas buenas, pero no son el centro de nuestra vida, cuando Satanás ataca esas cosas, si nosotros las ponemos a esas cosas como un Dios, ocupando el lugar que solamente le corresponde a Dios, Satanás ataca esas cosas y nosotros quedamos sin Dios, entonces quedamos totalmente a merced del diablo, en cambio como Satanás nunca puede tocar al Dios verdadero, y si nuestra vista está puesta en Cristo, que Cristo es la imagen del Dios invisible, si ponemos nuestra vista en Cristo, entonces Satanás nunca va a poder tocar, ni quitar nuestro Dios, Satanás nunca va a poder quitar nuestra fortaleza, pero si nuestra vista y nuestra mente, están las cosas de este mundo, cuando Satanás sacuda esas cosas, entonces nosotros seremos sacudidos también, y probablemente quedemos sin esperanza en este mundo, así que bueno, este era mi breve comentario sobre la escuela sabática, espero que sea de bendición, fuerte abrazo para todos, que Dios les bendiga.